Para nosotros es un gusto estar aquí en Recuerdo porque se brinda un panorama más de estas rondas de negocios y workshop de sistemas nacionales que es no más ni menos que tener una federalización plena del Ministerio de Ciencia y Tecnología hacia todas las provincias en un sector determinado que es alimentos, en este caso harinas y aceites. Esto es parte de todo el programa que tenemos durante el 2017 y parte del 2018 del tema alimentos a desarrollarse. Se hizo de carnes en Buenos Aires, hoy lo inauguramos aquí, harinas y aceite, lo vamos a hacer en Mendoza de bebidas y aceite de oliva y también queda para marzo del año que viene la parte de lácteos en Santa Fe. ¿Y cómo sigue el trabajo luego de estos primeros encuentros que se están realizando? Mirá, es muy fructífero porque es una interrelación directa entre la empresa y los investigadores del sector, con lo cual se hace un link muy bueno que en ese I más D tan ansiado que tenemos de la parte privada que haya un aumento hacia la parte del desarrollo del país que lo necesita. Esto es parte del programa que desde Presidencia de la Nación se lanzó para la parte de alimentos, con lo cual vemos resultados muy buenos en esa interrelación de las empresas con el sector. Por último, en este sector de harinas y aceites hay algunas problemáticas más importantes que se van a estar trabajando como ejes centrales. Sí, mirá, la realidad es que, a ver, todo lo que es la producción de harinas y aceites en una zona netamente olaginosa como es Río Cuarto y todo Córdoba plantea distintos puntos de vista, con lo cual lo que nosotros queremos es dar respuestas a las necesidades que el sector tenga y a su vez nutrir la parte de investigación con un intercambio muy fructífero en ese feedback con las empresas del sector. Así que vamos a dar varias respuestas, esperemos que sea muy fructífero el encuentro y creemos que sí porque van a estar todas las industrias del sector. ¡Gracias!